El presidente municipal, Antonio Sacrerangel, continúa entregando nombramientos a quienes estarán trabajando con él. Con estos nombramientos, esta administración empieza a tomar su rumbo. De manera unánime, el Cabildo aceptó los nombramientos que este martes se entregaron. Ha tenido bien el presidente de designar al señor Sergio Arroyo Ortega como coordinador general de políticas públicas para el desarrollo. Gracias. Al ingeniero Sergio Enrique Arroyo Aguja, director de Gobernación, Agencias y Colonias. Al ciudadano Noem Pedraza Zúñiga, subdirector de Agencias y Comunidades. Al contador público Rodrigo Galván Segura, subdirector de Colonias. Al ingeniero Marco Santos Meneses, director de Capacitación y Extensionismo. Al ingeniero Jorge Carreño Castillo, como director de Proyectos Agropecuarios. Y al doctor Raimundo Rafael Jiménez Flores, como director de Dinos y Licores. En esta ocasión, Marco Santos Meneses tomó protesta como director de Capacitación y Extensionismo. Sin embargo, el pasado 2 de enero también se le entregó el nombramiento como director de Desarrollo Rural. Por lo que ahora este funcionario tiene dos cargos. Posterior a la toma de protesta por parte del edil, se les entregaron los nombramientos. Sin embargo, ni bien terminaba la sesión, cuando la dirigente municipal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Croc, María del Rosillo Arroyo Torres, pidió al presidente municipal un espacio. Sin embargo, fue ignorada, por lo que tuvo que solicitarle a las dos síndicos un espacio para poder externar sus peticiones. Después, en entrevista con los medios de comunicación, señaló que hay una desatención al género femenino. Lo que pedimos es, hay muchas mujeres que trabajaron hombro con hombro en la campaña, algunas a pie, algunas de la manera que no se imagina, gente muy humilde, gente de Loma Alta, de la Florencia, gente que necesita la atención. Y vemos que el género femenino ahorita está, las direcciones chequen, chequen ustedes y vean si hay paridad en el género femenino y masculino. Y verán ustedes el desbalance tan fuerte, ahorita lo notaron. Hemos estado viendo todo esto. Era lo único que nosotros, o sea, yo como mujer y como un sector que soy del partido, y que siempre he estado luchando y trabajando allí, veníamos a hacerle un... Ahora sí que una invitación al presidente a que voltee los ojos más hacia las mujeres. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.